Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué guapísima, me encanta el pelo. Tú también, me gusta mucho el maquillaje. No se lo cambio por el pelo, al peinármelo yo voy más. Yo también, yo fatal, míralo también. Es maravilloso. Es que es maravilloso, yo lo quiero en mi vida eso, lo voy a copiar. Bueno, ¿cómo estás? ¿Nerviosa por esa nominación? Sí, bueno, no estaba nerviosa, pero ahora me estoy poniendo un poquito cada vez más, porque la verdad que, como una no sabe si le van a entregar o no el premio, pues la verdad he dicho, no me voy a anticipar y no voy a preparar nada. Y en el momento cuando, si toca, pues lo que salga del corazón. En el fondo, creo que es un premio a todo el equipo que hemos hecho la serie y a la serie en sí y a la historia que se cuenta. Yo veo el premio, ¿eh? Sí, Dios mío. Bueno, ¿y cómo ha sido el rodaje esta serie? A mí me ha parecido, sin palabras, bueno, me dejasteis. El rodaje, el rodaje fue súper engrasado con un equipo que funcionaba perfectamente porque nos conocemos bastante todos allí. Fue en Bilbao, el equipo técnico de allí, Javier Aguirre, director de fotografía, con Chinchúa, la productora de Donosti. Entonces, todo iba muy bien, muy bien engrasado. Y sin darnos cuenta, ya habíamos terminado. Fue largo, extenso, requiso esfuerzo también, pero fue bastante como sobre raíles. Y no esperábamos nadie recoger estos frutos. Así que estamos encantadas y encantados. ¿Y para ti interpretar a este personaje? Porque es duro, ¿eh? Potente, potente, sí. Tratar de ponerse en la piel de una mujer que le ha pasado eso fue lo más complejo. Tratar de sentir eso, las miradas de la gente que ha visto algo tan íntimo tuyo, ¿no? Y tratar de entrar ahí. Eso fue lo más duro. Pero la verdad que me lo pasé muy bien. Porque he tenido unas compañeras y unos compañeros maravillosos que hemos hecho muchas cenas, mucha piña, muchas risas. Como para no. Sí, sí. Bueno, ¿y ya cómo resumirías este 2022? Igual acaba por todo lo alto, ¿eh? Sí, pues no me quejo absolutamente de nada. He tenido trabajo, igual poquitas vacaciones, pero bueno, ya llegarán y con muchas alegrías a nivel laboral, la verdad que sí. ¿Y para 2023? ¿Qué esperamos? ¿Muchas cosas? Pues de momento están llegando propuestas. Tengo que terminar una serie que empecé en Chile, que se titula Robinsones y es una comedia de producción chilena dirigida por Marcos Moreno, que es de Madrid. De cara a Banchel. Y que está muy divertida, así que de momento voy poco a poco, sin agobiarme. Yo tengo ganas de verte en comedia. Yo también, a ver si... Igual no tengo luego ninguna gracia, pero bueno, hay que afrontar nuevos retos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Yo ojalá muchas veces esta noche. Muchas gracias. 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 Chao.